Y esto va para todas las personas que tienen un amor prohibido Para esas mujeres que se acuestan con hombres casados Y a esos hombres que se acuestan con mujeres casadas No, tú lo tenías Esa canción Solamente un fragmento dice Nadie nunca se creará Que en ese cuarto de hotel Él nos enamoró juntos al amanecer Y eso se lo lleva Si os van a protecciones Que nadie, que nadie se entere Canto y Cruz Para el típico corazón Que nadie se entere Y para todo el hotel Somos los chicos de Sol del Fuego Que nadie se entere Que nadie se entere Cien y diez entero A escondir a los ramos Empecé a buscar otra vez Cien y diez entero Habla de un ser secreto Tú me trajo ¡Vamos! 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 ¡Radio Cien Casas! ¡Vamos! 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 Una, otra y otra vez en el 10 enero a escondidrame por azcón, que me sé. Una, otra y otra vez en el 10 enero a escondidrame por azcón, tú me quieres. Radio Migaflores. Radio Rosario. Alfonso. Que nadie, que nadie se entere. Una canción, Beto Sin Por.